El día de ayer yo hice contacto con un familiar, estamos al tanto de la situación, estoy esperando que me den el reporte de la mañana de hoy, pero bueno, pedir oración por el compañero, afortunadamente pues él hasta anoche estaba estable, le están haciendo un seguimiento, pero además de eso, el tratamiento se lo cambiaron. Y bueno, confiando en Dios de que salga adelante, vamos a estar pues todos pendientes, ahí vamos a estar. Y no, también retomando su recomendación, honorable diputado Jorge Barros, aquí el tema es de cuidarnos mucho más, de dar ejemplo, de poder también transmitirle a todos nuestros amigos, a todos nuestros líderes, a todas las personas de que el éxito de esto está en el autocuidado y que todos asumamos esa responsabilidad. Por la salud del Cesar. Me pidió la palabra la honorable diputada Petra Romero. Muy buenos días a todos mis compañeros, a todos los cesarenses que hoy nos ven desde la plataforma de Facebook Live, agradecida con Dios por darnos la oportunidad de poder vernos, de poder estar reunidos, a pesar de todas las dificultades por las que hoy atraviesa el departamento del Cesar, pedirle a Dios por la salud de mi compañero Raúl Romero. No podemos negar que es una situación que nos preocupa grandemente, porque no sabemos, esta enfermedad es tan compleja que no sabemos cuáles puedan ser los resultados, pero confiamos en ese Dios grande y poderoso que muy pronto él va a superar esa crisis y va a estar nuevamente con nosotros. Precisamente, señor presidente, por esa preocupación que me asiste de ver hoy que amanecemos con ocho mil sesenta y siete casos en el departamento del Cesar, creo que se hace necesario hacerle un llamado desde este medio a todos los alcaldes, al señor gobernador encargado, que se puedan tomar unas medidas contundentes. Gracias. Gracias.